Hola y bienvenidos a Guía para no ser un zombi. En esta parte vamos a explorar una amenaza del espacio exterior, los impactos de asteroides y cometas. Estos eventos, aunque raros, pueden tener consecuencias devastadoras para la vida en la Tierra. Vamos a sumergirnos en este fascinante tema. Introducción a los impactos de asteroides y cometas. Los asteroides y cometas son cuerpos celestes que orbitan el Sol. Mientras que los asteroides son principalmente rocosos o metálicos y se encuentran mayormente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, los cometas son cuerpos helados provenientes de las regiones más exteriores del Sistema Solar. Un impacto significativo de uno de estos cuerpos puede liberar energía equivalente a miles de bombas nucleares, causando destrucción masiva. Causas y efectos de los impactos. Los impactos ocurren cuando la órbita de un asteroide o cometa cruza la órbita de la Tierra. La gravedad de nuestro planeta atrae a estos cuerpos, y si colisionan, las consecuencias pueden ser catastróficas. Impacto inmediato. La liberación de energía produce una explosión masiva, destruyendo todo en el área de impacto. Tsunamis. Si el impacto ocurre en el océano, puede generar tsunamis gigantescos. Invierno de impacto. La explosión puede lanzar enormes cantidades de polvo y aerosoles a la atmósfera, bloqueando la luz solar y causando un enfriamiento global. Ejemplos históricos. El impacto más famoso es el que ocurrió hace aproximadamente 66 millones de años en la península de Yucatán, México. Este evento está asociado con la extinción masiva de los dinosaurios, liberando tanta energía que cambió el clima global durante años. Preparación y mitigación. A diferencia de otros desastres naturales, podemos predecir los impactos de asteroides y cometas con suficiente antelación para tomar medidas. Aquí hay algunas estrategias. Monitoreo espacial. Programas como el Near Air Subject Program de la NASA monitorean el cielo para detectar objetos potencialmente peligrosos. Deflexión de asteroides. Deflexión de asteroides. Investigar y desarrollar tecnologías para desviar asteroides de su curso, utilizando misiones espaciales para alterar su trayectoria. Preparación global. Desarrollar planes de contingencia globales que incluyan evacuaciones y preparación para posibles impactos. Aunque la probabilidad de un impacto significativo es baja, las consecuencias pueden ser catastróficas. La vigilancia continua y la investigación en tecnologías de deflexión son cruciales para proteger nuestro planeta. Gracias por sintonizar Guía para no ser un zombi. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre los riesgos y las estrategias para enfrentar impactos de asteroides y cometas. En nuestro próximo episodio, exploraremos las pandemias naturales y cómo podemos prepararnos para ellas. No se lo pierdan. Hasta la próxima.